Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo y hoy les traigo un sorteo. Ya anteriormente regalé el Pro Evolution Soccer 2018 para PlayStation 4 y hoy, a casi un mes del Mundial, les traigo un sorteo muy interesante. Sortearé esta camiseta, la réplica que usó Perú en el Mundial del 82. El mismo modelo que usó el Nene Cubilla. Es hermosa, me encantan las retros. ¿Qué hay que hacer para participar? En la descripción dejo el link en donde pueden entrar al concurso. Solamente hay dos actividades obligatorias. Suscribirse a este canal y seguir en Facebook a la página Fanáticos del Fútbol, con quien estamos haciendo en conjunto este concurso. Una página que nos mantiene informados de todo el quehacer futbolístico de los peruanos en Perú y el mundo. Totalmente recomendada. Habrán más opciones también para ganar. Por ejemplo, seguirnos a ambos en Instagram, tuitear sobre el concurso, etc. Hay hartas posibilidades. Igual como lo hicimos en enero, es la forma más transparente de hacer un concurso. Cualquier consulta de cómo participar, me lo dejan en los comentarios y se las respondo sin ningún problema. El ganador será al azar. El concurso finaliza el 31 de mayo. O al momento, regalo una de estas. Pero si logramos sobrepasar la barrera de los mil suscriptores, regalaré dos. Aumenta el doble la posibilidad de ganar. Así que vamos a compartir este video, a compartir el canal, que se suscriban al canal y que sigan en Facebook a Fanáticos del Fútbol. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Toda la información estará abajo en la descripción. Suerte a todos. Hasta la próxima, futureros.